¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de Kingdom Hearts. Bueno, ¿qué os parece si hoy en este capítulo iniciamos el tema de las setas? Como tenemos previsto. Chicos, vamos a entrar en el mundo inexistente para empezar con la primera. Este capítulo va a ser solamente para esto, ¿vale? Habrá varios cortes entre, bueno, digamos, desafío y desafío. Entre, bueno, digamos, en lo que buscamos a las setas, ¿vale? Así que, bueno, preparaos porque este desafío es un poco, un poco dificilillo, ¿vale? He intentado ya, bueno, buscar mis propias estrategias para, digamos, completar la misión de la primera seta, que es la que sale aquí. Y, bueno, me ha sometido bastante, ¿no? Porque es facilito, la verdad. ¿Os acordáis la que vencimos en, bueno, la que completamos en el castillo de bestia, chicos, para sacar los cuatro cristales que nos quedaban? Los cuatro materiales. Ahí sacamos en este capítulo, además, el último ingrediente para fabricar el armartema. Pues, esa seta, sin duda, era facilita porque realmente lo verá, pero esta es, inclusive, más fácil aún, ¿no?, de completar. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que tener la forma sabia al nivel máximo, ¿vale? Que es la que nos va a ayudar, pues, a superar muy fácil este pequeño desafío, chicos, con esta seta, ¿vale? Si la tenéis, pues, lo primero, vamos a meter al equipo a Goofy. Hay que derrotarla en menos de... Y donar, ¿vale? 45 segundos. Y ahora vamos a intentar eliminar todas las habilidades que tenga este combo, es decir, combo más uno y combo aéreo más uno, ¿vale? Si las tenéis, fuera, quitarlas. Y activar combo negativo. Automáticamente estas habilidades, bueno, también pasan a las formas. En este caso, la forma sabia tiene sus propias habilidades de acción, pero las de apoyo, pues, son todas las que tienes hora en este momento, ¿vale? Como veis, combo negativo, letal más, todas las que tienes hora, pues, están aquí activas, ¿vale? Así que, bueno, cuando tengáis esta forma al nivel 7, pues, es momento de empezar con este pequeño desafío, chicos. Esta seta es la primera de todas. Son 13, así que esta es la primera, la que sale aquí, pero... Ya sabéis que lo comenté en el último capítulo, lo vimos, despacio, ¿vale? Esta seta solamente sale al completar el juego. Si no la completáis, aquí solamente os aparecerán miles de incorporios. Bueno, y jamás veréis a esta seta. Es caótica, ¿vale? Completadlo y luego ya, pues, como veis, aparece. Así que, vamos allá. Antes que nada, vamos a intentar fusionarnos antes de iniciar la misión en forma sabia, ¿vale? Bueno. Ahora rápidamente interactuamos con la seta. Y nada más empezar, pulsamos el botón triángulo. Vamos a ver, igual a la primera nos sale, vamos a ver. Simplemente lo que hay que hacer aquí, como veis, es pulsar el botón finta todo el rato. Después de golpear con la forma sabia. Para dejarla un poco aquí noqueada, ¿no? Como veis, para que no ataque. En ese momento, Sora, pues, como veis, va dando golpes todo el rato. Y el contador de golpes va subiendo. Vale, hemos fallado, bueno, no pasa nada. Nos deja premios, como siempre, ¿vale? Bueno, pues, aquí lo más básico es esto, ¿vale? Es, digamos, mantener correctamente el botón de cinta, ¿vale? Para que no nos ataque la seta, chicos. En el momento justo, pues, la seta quedará noqueada. Y ahí es cuando, pues, podemos atacarla con Sora. Para que el contador de golpes, pues, vaya subiendo, ¿vale? El desafío se completa cuando alcanzamos un máximo de 70 golpes. Así que esta vez, vamos allá. A ver si sale bien. Vamos allá, chicos. Venga, sin miedo, vamos ahí. ¿Veis? La seta llega un momento que se ha quedado como aturdida. Y ya, pues, es momento de darle ahí con la espada. Venga, vamos, podemos. Vamos, vamos, vamos. Vale, mierda. Hemos fallado, ¿veis? En cuanto dejamos de pulsar el botón triángulo, el comando de reacción, la seta nos ataca. Pero bueno. Venga, una vez más, que es facilito. Aunque dentro, lo que cabe, seguramente, bueno, tendréis que intentarlo más de una vez. Pero bueno, como veis, es corto. Es muy cortito esto, ¿vale? Este minijuego. Seguramente lo completaréis, pues... Muy fácil, pero bueno. A ver si lo conseguimos antes de que se agote la forma. Vamos allá. Vale, otra vez. Nada, nada. Espérate. Espérate, porque para hacerlo bien... No hay que fallar. Si nos ataca la seta, pues... Salimos, entramos otra vez y ya está. Vamos a ver. Si lo hacemos ya. A ver. Me queda una barra de fusión. Vamos, al final no llego, tío. No llego, no llego ya, no llego. Se me agota la forma. Hostia puta. Tomad por culo, ahora que hago yo. Joder, tío. Vale, vale, a ver. Nada, nada. Me cago en todo, tío. La primera vez me ha salido fácil y ahora... Se me resiste. Bueno, no pasa nada, venga. Otra vez. A ver. ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Qué cojones pasa ahora? ¿Me resistes? Puta seta. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos, 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 vamos. Lo tengo. Vale. Estupendo. Ahora sí. Vamos por culo. Muy bien. Récord. 72, chicos. Un detalle bastante importante. El, digamos, el número máximo de golpes que se puede dar en esta seta es ese que veis. 72, ¿vale? Mucha gente decía... He mirado por internet y, bueno, me ha sorprendido bastante el hecho de que, bueno, la gente decía que se podía llegar a 99 golpes. El máximo. Y, bueno, para mí es algo imposible, de hecho, ¿no? Pero, en tal caso, si se consigue algo difícil, por no decir imposible, pues, esta seta nos daba algo... Bastante importante, que no sé qué era. Era un tipo de material que ya tenemos, por supuesto. Pero no sé cuál era. El caso es que yo creo que es imposible, ¿no? No sé qué pensáis. Llegar a... Los que intentáis, bueno, completar este desafío, pues, vais a ver que eso es, bueno, sí, una forma imposible, ¿no? De llegar a tal cantidad de golpes. Pero, bueno, una vez que lo completéis, ya tendréis esta misión completa. Chicos, ¿vale? Vamos a ojear, de hecho... Nuestro querido amigo, diario de Pepito, vamos a misiones, vamos a... Ahí veis, microorganización 13, número 1, desafíalo, está marcado ahí con el simbolito. Y termina con 70 puntos o más, marcado también. Vale, 72 es lo máximo, chicos, ¿vale? Así que... Y ahora, otra cosa importante, vamos a ver... Si falláis... Vamos a ver, para que lo veáis simplemente y no tengáis que estar todo el rato subiendo el indicador de fusión, porque hay una forma fácil de aumentarlo rápidamente. Bueno, imaginaros que tenemos ahora mismo una barra de fusión, ¿vale? Y queremos desafiar a la seta. Pues en lugar de desafiarla, antes de que se agote la barra de fusión... Vamos al punto de guardado... Y vamos al mapamundi. Antes de que se agote la forma, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, luego aquí, otra vez al volver, veréis que tendréis la barra de fusión al máximo. Con todas las barras, ¿vale? Con lo cual ahí podréis otra vez utilizar la forma sabia, chicos, ¿vale? En lugar de estar recargando todo el rato la barra de fusión, que es un coñazo, la verdad, eso. Pero bueno, es un pequeño truco que ya lo vimos de hecho un par de veces. Es la serie, pero... En fin. Muy bien, visión cumplida. Vamos a por la siguiente seta. Chicos, vamos a por la número dos. ¿Y dónde estaba la número dos? Estaba... Vamos a ver, estaba creo que en Ciudad de Halloween. A las afueras de la casa de Santa Claus. O Santa Clavos, como diría Sora. Vamos a ver. Vale. Hola, gordo. ¿Cuánto tiempo, tío? Sin verte. Amigo camello. Bueno, pues vamos a salir aquí. A la calle de los dulces. Y aquí, en teoría, tiene que aparecer la siguiente seta. Vamos a ver. Sin corazones no, por Dios. Vamos a ver. Vamos a intentar salir y entrar otra vez. Aquí no sale, ¿verdad? No. Vamos a ver. No. Más sin corazones, tío. Venga ya. Coño, vale, disculpad. Es aquí, vale. En esta parte del mapa. Vale, ya decía yo. Esta es. Vale, aquí tienes que entrar, chicos. Y ahora, a ver qué nos dice. Pulsa triángulo. Vale, lo típico. Tal, vale. Cuidado con sus hechizos. Vamos a ver. Aquí vamos a cambiar un poco de... De atacar. Vamos a pensar de otra forma diferente, chicos. Vamos a actuar de otra forma. A ver. Misiones. Vale. Desafialo. Bueno. No está aún desafiado. Pero bueno. Pues vamos a ello. Vamos a ver. En teoría, a este tipo, para empezar, no hay límite de tiempo, ¿vale? Como en el anterior. Pues lo que hay que hacer es, lo primero, invocar a Stitch. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues ahora vais a verlo. Vamos a ver. Muy importante que tengáis ya la magia reflejo más más. Ser posible, bueno, meterla en el menú configuración. En mi caso no está puesta. Sí, vale. Bueno, meterla ahí en cualquier botón. ¿Qué prefiráis? Invocáis a Stitch. Y empezamos. Vamos a ver. Tenemos que utilizar reflejo más más justamente cuando nos golpee. Como veis, bueno, pues, a ver. Al reflejar los hechizos, pues, le rebota. La puntuación, como veis, aumenta, ¿vale? El tema de Stitch, ¿por qué se utiliza? Pues es simple. Al utilizar magias, es de saber que se agota la barra de PM, pero Stitch, como veis, pues, lo recarga. A ver, no me des, puta. Y así todo el rato, chicos. No sé cuánto es el límite máximo para completar este desafío. Creo que son 100 puntos, me parece. Pero bueno, igualmente es fácil. No tiene pérdida, tampoco. Simplemente hay que estar atento y ya está. Joder. Vale, nada. No sabía yo. Bueno. Ha sido de prueba. Ha sido de prueba. Anda, mira, seta dichosa. Hostia, puta. ¿Qué es esto? A ver. Hostia, puta. Esto es un arma de... A ver. ¿Qué arma es este? De Gucci, creo. Sí, míralo. Otra mierda de arma. Tal y como nos la ofreció el que estaba en el castillo de bestia, la seta del castillo de bestia, para Donald, ¿no? Que era, bueno, seta ventajosa, como veis. No. Seta benévola. Cero puntos de fuerza y un punto de magia. Ole. Muy bien. Muy fuerte este arma, ¿no? Sin duda. Una puta mierda. En fin, pues como esta, ya veis. Deja mucho que desear, la verdad. El escudo prácticamente inútil. La descripción ya... Nos pone aquí un poco en situación de cómo es este arma, pero bueno, vale. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez, chicos. Si no lo consigo, pues hacemos un corte hasta que... Lo... Lo complete justo para continuar con la siguiente seta. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! El límite es un 80 puntos, chicos. Rectifico. No son 100. Se me he folado ya. Disculpad. El límite es un 80. Y es fácil. Ya lo tenemos casi. Sí, míralo. 80. Vale, ya está. El máximo. Como veis, echo 94. Es una cosa que es bueno. Es bastante sencilla, ¿no? Que deuda cabe. Como veis, ya está completado. Simplemente, bueno, seguramente... En el primer intento, si tienes algo de suerte... Y, bueno, pues golpeáis todos los ataques. Los rebotéis. Con espejo, pues es posible que lo hagáis. Porque es sencillo. Llegar al máximo, pero... Si no... Llegáis al tope, pues ya sabéis. Lo seguís intentando. Dos, tres veces. Ya seguramente, pues, lo tendréis. Pero bueno. En fin. Visión cumplida. Seta número dos completada. Vamos a por la tercera. Que está en el castillo de bestia. Es la que ya hicimos. Os va a sonar de algo. En cuanto la veáis. Vale. Quiero comentar también que... Bueno... Digamos, prácticamente todas las setas son los que nos sueltan los mismos tipos de materiales. Es decir, los materiales sosegados. Cristal. Guijarro. Piedra. Y roca. Vale. Los cuatro tipos de materiales que... Bueno, solamente se consiguen con esto de las setas. Pero bueno. Bueno. Vale. Muy bien. Pues venga. A por el siguiente. Al castillo de bestia. Vamos a completarlo. Que ya está completo. Pero, en fin. Como esto va a formar parte de... De ver cómo se completan todas las setas. Pues... Vamos a ello, chicos. Para que ya os lo veáis. Es simple. Esta seta también es bastante simple. La tercera. Como La tercera. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Tenemos que acceder al patio. Por la parte de la izquierda. Y ahí es donde nos espera esta seta del demonio, o este champiñón. Vamos a ver. Las habilidades que vais a ver ahora tenemos que tener activas son las de, bueno, prácticamente todas las de desarrollo, de las formas. Forma valiente, forma suma y demás, chicos. Vale, con esto pues prácticamente esta seta está tiradísima, está chupada. Completar todo el desafío, ¿vale? Así que, bueno, vamos a revisarlo. Olvidaros de todas las demás habilidades de apoyo, de acción y demás. Solamente centraros en activar estas cuatro. Bueno, las cinco. Salto de altura, carrera rápida, voltereta, regate aéreo y planeador, ¿vale? Ya pues vais a ver que está fácil. Lo primero y lo más aconsejable es no centrar la cámara. Es decir, no fijar el blanco en la seta, ¿vale? Porque esto, bueno, dificulta bastante las cosas. Simplemente echamos un ojo a la dirección en la que se mueve. La seguimos para recoger todas las esferas posibles, que nos suelte. Ya como veis, pues es sencillo. Si fijáis el blanco, como os he dicho, eso os va a joder bastante. Porque el ángulo de la cámara, pues posiblemente nos va a dejar que Sora pueda, digamos, perseguir a la seta fácilmente, ¿no? Vamos, venga, vamos, venga, vamos. Lo tenemos. El límite es en 450. Ya superado. Muy bien. A la primera, como veis. Mi récord, ahí veis, 485 puntos. Muy fácil, ¿verdad? Posiblemente una de las que más fáciles son. De todo el rollo este de las setas. Bueno, pues nada. Otra más. Para el bote de setas. Completas. Chicos, vamos a por la cuarta. En la cuarta, la cuarta estaba en tierras del reino, me parece. O en el mundo de Mulan, mejor dicho. Esto es, no, ¿qué cojones? Tierras del reino, ¿no? Esto es tierra de dragones, que me lío. Se me va la olla. A ver. Aunque al decir verdad, no sé si ahí había otra seta más, en tierras del reino. Ahora que nombre esa zona. Pero en fin, creo que no. Ahí no había ninguna... Ninguna mierda de seta de estas. Vale. A ver. Esta ya va a requerir, bueno, quizás un poco más de práctica. Chicos, es la primera de todas, que posiblemente, pues, va a costar más. Pero bueno, aún así, tampoco es... Va a ser algo... Como para decir aquí... Tengo que estar horas, días, una tarde entera para pasarme esta seta, porque eso tampoco es. Quizás un par de intentos, pues... Si sale, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Está aquí fuera. Pero antes, vamos a utilizar otra vez a la forma sabía. Vale, pero esta vez... Con la condición de que Sora tenga activa la habilidad carga de locura. Ahora estiré porque... Aumentan dos puntos de la fuerza durante la carga PM. Y permite combos ilimitados. Eso es la clave. Combos ilimitados. También va a ser aconsejable tener en acceso directo la magia cura más más. Aunque ya haces saber que esta magia siempre tiene que estar aquí puesta. En acceso directo, pero esta, pues... Bueno, eso va más allá, ¿no? De poder curar. A ver, una corona. La estoy viendo ahí. ¿Y qué hacéis sola, tía? ¿Qué hacéis sola, chiquilla? Joder, te vas a morir de asco. Venga, vente con Sora. Vente conmigo. Hostia, no llego. Joder. No llego, no llego. No llego, pero llegaré. Allá voy. Vamos, vamos. Ahí está. Muy bien. Se me ha quedado sola. La puta mierda de la... La corona esta, tío. ¿Qué hacéis sola ahí? Vamos a revisar que ya no me fío. No sé si hay alguna más. Vamos a ver. Pero parece que no, vale. Muy bien, chicos. Pues venga. Vamos a guardar ya que estamos. Vale. Y ahora sí. Allá vamos. Vamos a ver. Aquí estaba. Puertas del palacio. Aquí estás. Vale. Esta... Hostia, el tamaño es casi como Sora, ¿no? Joder. Muy bien. Lo he dicho. Revisar habilidades. Poner habilidad carga de locura para que se active la forma sabia automáticamente cuando la utilicéis. Y ya pues. Bueno. Vamos a ello. Lo primero vamos a utilizar la forma sabia. Vale. Y antes de aquí entrar en acción, entramos en carga PM. Y ahora atacamos todo el rato fijando el blanco, chicos. Porque aquí lo que hay que hacer básicamente es, bueno, eliminar un número de mesetas posibles. Creo que son 80 me parece, sin que nos toquen. Vale, cuando... A ver. Cuando veáis que la carga PM está a punto de agotarse. Y estemos otra vez con la barra completa. Pues rápidamente... Utilizáis cura más más. Para que otra vez, pues volvamos aquí a... Disponer, como veis, de combos infinitos. Vale. Es que esta es la clave. Sin esta habilidad yo creo que sería imposible hacer. Sin la habilidad carga de locura. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Joder, se me juntan todas. Se me junta el trabajo. Hostia puta. Es hora, cuidado. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Joder, ¿cuántas sois? Hostia puta. Mierda. Vale, a ver. Un momento. 86. Vamos a ver cuál es el récord. Igual hasta lo hemos hecho. Vamos a ver. Misiones. ¿Cuál es? Sí, mira, 85. 85, 85, tío. Uno más. Hemos eliminado. Perfecto, chicos, mira. Mira tú por dónde. Muy bien. Uno más. Joder, qué suerte. Bueno. Pues ya veis cómo es. No os compliquéis. Carga de locura y forma sabia, pues, como veis, es lo más valioso para esto. La clave. Muy bien. Y en la primera, tío. No me esperaba esto, la verdad. Pero bueno. Vale, pues, vamos a por la siguiente, ¿no? No. 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 Muy bien, a ver, la siguiente parada La siguiente seta, que es la 5 Está en agravado Estaba Justamente Vamos a ver Vamos a intentar entrar en la Cueva de las Maravillas Porque estaba ahí, al fondo Lo más al fondo posible Vaya sitios que busca esta seta para esconderse, tío Joder, de verdad Un puto sótano Bueno, pues nada, venga Vamos a buscarla, chicos A ver lo que tardamos en encontrarla Y en vencerla Puertos del palacio, vale, por aquí Creo que estaba en la Cámara del Tesoro ¿Os acordáis? ¿Dónde estaba esto? Estaba, sí, justamente aquí Por aquí estaba Entramos aquí por la garganta del Dragoncito este Del león Y a volar A volar como si no hubiera un mañana Venga Volamos, volamos Vale, no me digas Hay que completar este reto Joder, tío Bueno, pues venga Este, tío ¡Suscríbete! Vale, completado Joder, que fácil, ¿no? Bueno, pues venga Aquí está, sala del tesoro, vamos allá Una lástima que no se puede hacer Desde aquí, a través del El mapamundi, tío, con la nave Gumi, ¿verdad? Sería un puntazo eso, pero bueno, aquí está, vale Y aquí también veo una corona A cogerla, a ver, vamos, Sora, esta es tuya Dos coronas, tío, hostia, esto sí que es una sala del tesoro Como Dios manda, venga A ver, Sora, hijo mío, ¿qué coño haces? Coge la puta Corona ¡Coge la puta corona, hostia! Nada Venga, hombre, tan difícil es Otro por aquí Más cofres Joder, si yo creo que otro aquí me hemos pasado, ¿verdad? Pero Estoy en duda, porque tenemos aquí cofres sin abrir Y corona, sin coger Joder, bueno Vale, a ver, ¿qué tenemos? Ataca sin cesar Y no dejes que se cure Vale, bueno Esto da que pensar que tenemos que usar una forma ¿Cuál de ellas? ¿Cuál usamos, chicos? Vamos a probar con la forma suma Vamos a ver Vamos a intentar, eh, con Sora equipar Bueno, eh, quitar, mejor dicho Porque poner es tontería Habilidades estas de combo más uno Están quitadas Pero si las tenéis puestas, pues quitarlas Vale, combo aéreo y combo más uno Fuera Las elimináis Activáis combo negativo Y ya, pues Le dais con la forma suma Vamos allá Vale Joder, tío La seta más fácil, yo creo, de todas ¿Verdad? Joder Bueno Venga, más piedras Más materiales sosegados Muy bien Perfecto Pues sí, yo creo que Aunque no utilicéis esta forma La forma suma Con Sora normal Pues también es posible que la eliminéis fácil ¿No? Cuatro segundos Hemos tardado, tío Joder Bueno Pues venga La cosa avanza, chicos Avanza muy bien Nos está costando muy poco Vencerlas Completar estos desafíos Bueno, pues vamos a por el siguiente La sexta Voy a ver En la sexta En la sexta Vagre Vagre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Pues seta completada Otra más tenemos La sexta Vamos a por la siguiente La séptima Ya nos quedan pocas Nos quedan cinco setas Muy bien Vale, pues nuestro próximo destino es Villa Crepúsculo En los túneles de Villa Crepúsculo Ahí está la siguiente seta La número siete, chicos Está justamente, bueno, si accedéis a la estación central Pues podéis acceder más rápido a la estación del atardecer Que ahí es donde están los túneles, ¿vale? No os confundáis porque hay otros túneles Que son los que están en la fileta del tranvía, ¿vale? Pero esos no son Los túneles Ahí no está la seta, ¿vale? La seta está, bueno, donde cogimos No sé si os acordáis porque esto quizás es Digamos un poco rebuscado Pero donde cogimos el orixalgo más ¿Os acordáis? Pues si os acordáis Ahí es justamente donde tenemos que entrar, chicos Pero bueno Está cerca Vale Bueno, aquí es donde estaba el orixalgo más Encima, justamente En este cofre Lo cogimos Si no os acordabais Pues ahora quizás Os acordáis, ¿verdad? Bueno, pues este es el túnel Entramos Y bueno La estrategia base que vamos a montar Para completar este desafío Con esta seta Es simple Va a ser básicamente La misma estrategia que usamos Contra la seta Que estaba en Ciudad de Halloween La seta número dos Si no me equivoco Solo que Bueno, en lugar de usar Stitch Pues usaremos la forma final ¿Vale? Forma final más reflejo Todo el rato Con lo cual reflejo pues Sí o sí Tiene que estar En el menú de acceso rápido Chicos ¿Vale? Y ya pues En un par de segundos Completamos el desafío Vamos allá A ver Hay que ser rápido Así que Usar todo el rato Reflejo Lo más rápido que podáis Vamos ahí La tenemos Vale Muy bien 6 segundos Perfecto Completado Fácil, ¿verdad? Fue una de las De las más fáciles Junto con la que estaba En Agrava No sé si Bueno, ahí tardamos menos Creo que sí Con la que estaba en Agrava En la sala del tesoro Pero esta como veis Bueno, es prácticamente igual Es de las más sencillas Pero bueno Ahora Vamos a buscar la siguiente Que está también justamente aquí Pero en lugar de en esta zona Está en la torre Y atención Porque esta ya sí Bueno, vais a ver que La diferencia De seta Pues cambia La dificultad ¿Vale? Es bastante más elevada Quizás esta seta Pues sí va A tener que Reintentar varias veces Para poder completarla Vamos a ver A ver La torre se va por aquí Vale Perfecto Bueno Aquí está Aquí en medio está Fijaos Aquí tirada en el suelo Hay una corona ahí Hostia A por ella A ver Sora Vamos Cógela Que llega de sobra, tío Ahora Vale Pues Vamos a cambiar De forma de actuar A ver Lo primero Vamos a quitar la forma final A ver Esto que voy a hacer Quizás es un poco absurdo Diréis ¿Por qué cojones hago esto? Pero en fin Dado que tengo muchos Muchas recargas de fusión 60 Pues bueno Tampoco pasa nada Uso Uso 2 Y ya está Y ahora En lugar de la final Usamos la forma maestra Pero Con la condición De tener activa La habilidad Carga de locura En Sora Igual que hicimos Con la seta Que estaba en Tierra de dragones A ver Vamos a ver Está activa ¿Dónde estás? Sí Vale Carga de locura Bueno También es importante Cabe destacar Bueno Que quitéis todas las habilidades De apoyo A PM Es decir Para que la barra Pues aumente más espacio Lo más despacio posible ¿Vale? Cuando entréis en la carga PM Pues que suba Vamos Que baje Mejor dicho Más despacio Chicos Antes de que se recupere Por completo El PM de Sora ¿Vale? Ahora Bueno os diré por qué Esto tiene una explicación Evidentemente Vale A ver Armar tema Fuera A ver Vamos a meterle esta Por ejemplo Venga Mismamente Vale Forma maestra Vamos a ver ¿Qué arma ponemos? Bueno La que sea Aquí tampoco es una Una clave No cabe ninguna Para destacar Sinceramente Está puesta esa Bueno Calabaza decisiva Pues así se queda Vale Muy bien Perfecto Bueno Ahora meter De nuevo Si no tenéis esa magia Electro más más Al menú de acceso Rápido Chicos Al botón que queráis Antes de empezar Usamos la forma maestra Veis que en la descripción Hay que atacar Y no dejar que Digamos caiga Mientras estamos golpeando Vale El número de golpes Para completar el desafío Son 80 80 golpes Sin que caiga al suelo Algo Quizás un poco complicado ¿No? Porque en cierto modo Si lo es Pero En fin Vamos allá Aceptamos Y automógicamente Usamos Electro más más Todo el rato Hasta que Entremos en carga PM Venga Vamos allá Y ahora A golpearla En el aire Vamos allá A ver Vale Es posible que Fallemos Fallemos Porque no es una cosa Precisamente fácil Chicos Pero bueno Con un poco de De práctica Un par de intentos Se consigue Encima mira Tenemos aquí el punto de guardado Por si nos quedamos sin Sin barra de fusión De forma Pues salimos al mapa De los mundos Para que se recargue otra vez La barra de fusión Y ya está Bueno Pues venga Otra vez Vamos allá A ver Vamos ahora Joder A ver A ver Madre, madre mía No me lo puedo creer, lo he completado No me lo puedo creer 87 golpes, chicos, bueno No sé ni qué deciros Ahora mismo, llevo intentando esto Este puto desafío con esta seta un montón de tiempo La verdad, tras este pequeño corte Ha pasado más de 10 y medio Día y medio sin exageraros para completar este desafío Es posiblemente, sin duda Alguna, el más difícil, 100% seguro De que esta seta, pues es la que más cuesta Chicos, vale Puf, es que no me lo creo todavía No sé ni realmente cómo explicaros lo más sencillo Para lo que es completar este desafío Bueno, en primer lugar Lo que tienes que hacer es dar 85 golpes No sé si lo he comentado antes Pero ahora vais a ver que aquí, pues, está Está completado Vamos a ver dónde estás Ahí veis, número 8 Termina con 85 puntos o más Bueno Lo único que os puedo decir es que tengáis paciencia Chicos, armaros de paciencia con esta seta Porque os va a costar muchísimo La vida, posiblemente Si tenéis mucha, mucha, mucha suerte Muchísima suerte Pues es posible que os salga más o menos rapidito Pero Aquí lo más importante es Bueno, como ya hemos visto antes del corte Pues es mantener la forma maestra Que diga en todo momento Activa, vale Con las habilidades carga de locura Equiparos también con Sora Normal Sin forma Arma Artema Y la forma maestra, pues este arma Lea un durmiente, vale Y aún así os va a costar bastante Bastante Pero bueno Tened paciencia Vale ¿Qué más cosas? Intentar también Bueno, como hemos visto antes También Pues Utilizar todo el rato Antes de darle aquí Golpes y golpes Con carga de locura Pues Electro más más Con la forma maestra Que diga No me confundo Sabia no Forma maestra Vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez A ver Vale Utilizamos Damos triángulo Y usamos Electro más más Todo el rato Hasta que entremos en carga PM A partir de momento Este momento Pues pulsamos X como locos Y aún así Fijaros a la primera fallada Vamos a ver Le voy a hacer una vez más Para que lo veáis Chicos Que No es imposible, vale No es una tarea imposible Porque imposible No es Pero sí que Os va a costar muchísimo Muchísimo Pero bueno Yo creo que este reto Sin duda es más difícil De todos Al menos de los retos Que hemos intentado Hasta ahora En todo el juego Vamos a ver A ver ahora Vale Ahí la tenemos Bueno ahora Sin parar Todo el rato Pulsamos X como locos Así fijaros Que veces Joder Es que no da Es que Esta seta Lo malo que tiene Es que cuando llegas A 50 golpes Así pues Da Los ataques a esa hora La mandan a la mierda De lejos Con lo cual es Bueno Es bastante factible Que no llegue A golpearla Vale pero Aquí lo que se trata Es Bueno de mantener A la seta Lo más alto posible Intentar Llevarla Lo que es Al límite Del escenario Vale para que Sora cuando la golpe Pues no la mande lejos En ese instante Si está en el límite Del escenario Pues rebotará Hacia Sora Y ya pues Podremos seguir dándole Chicos Pero bueno Tener paciencia Porque esto va a costar Muchísimo la verdad Pero bueno Yo no sé ni como me ha salido Sinceramente Estaba ya desesperado Pero en fin Lo he conseguido Muy bien pues Vamos a por la siguiente seta Que estaba Esta vez en la seta 9 Enverge el radiante Vamos a ver Otro detalle importante Acerca de esta seta Que hemos ganado Chicos Esta dificilita seta Pues es que Bueno Mientras estéis dándole Con Sora Golpes A saco sin parar Pues no fijes el blanco En ella No fijes el blanco Porque eso va a perjudicar Bastante Bastante mucho Así que Intentad darle normal Y ya está Sin fijar el blanco Vale Para que la cámara Pues sea lo más cómoda Posible Y no tengáis que Bueno Veros en dificultades De dar golpes Seguir dándole Vale Así que Bueno Pues donde se encuentra Esta seta La siguiente La número 9 Se encuentra En la batalla Justamente Donde luchamos Contra Demix En Bastión Hueco Cuando este lugar Se llamaba Bastión Hueco Y no Vergel Radiante ¿Se acordáis? ¿Dónde está esto? Si Pues Ahí es Chicos La dificultad De esta seta Vais a ver que Bueno Es bastante Pero bastante Más sencilla Que la anterior Sin duda La anterior Es que Es un caos Total Es un puto infierno No sé como Han podido poner Esa dificultad La verdad Con menos golpes Bueno Sería algo más sencillo Pero es que Con 85 golpes Fuz hace una tarea Bastante complicada Pero bueno Con paciencia Como ya Habéis podido comprobar Se puede hacer Pero bueno Vale Pues atajamos por aquí Vamos al patio interior Y aquí está En las puertas Está el castillo Bueno Aquí lo que tenemos que hacer Es simple Ahí está Como veis Vamos a ver Lo primero que les hice ¿Qué es? Colrpealo Y haz que no deje de girar Vale ¿Cómo se hace esto? Pues muy simple Con la habilidad Única Que es Corto horizontal Tiene que estar puesta ya Vale Las demás si queréis Pues quitarlas Porque no vale para nada Aquí la clave Es esta habilidad Chicos Las demás Las podéis eliminar Si queréis Pero bueno Tampoco Si están puestas Tampoco pasa nada Vale Habilidad Este desarrollo Aquí no va a hacer falta ninguna Si las tenéis quitadas Pues tampoco pasa nada Vale Pero En fin ¿Qué más? Por supuesto Habilidad carga de locura Que también va a ser la clave Para esto Para golpearla aquí Muchas veces En el aire Sin que caiga al suelo Vale Con corte horizontal Así que Bueno Pues todo esto Cuando lo tengáis Vamos a probar suerte Venga Vamos allá A ver Una, dos Y tres Venga Vamos ahí Venga Sin fijar el blanco Venga Da igual Vamos ahí Venga Sin parar El récord son 75 75 75 golpes Vale Ya está superado Madre mía Casi llegamos a 100 Tío 99 Hostia puta Que de platines Toma ya Al máximo Que cracks Hola Joder Esta seta Es lo tuyo Esta seta Es una seta Es una seta bendita Tío Hostia Seta suprema Vale Vamos a ver Bastante Excelso Poder mágico Si consumas Todos los premios Los recuperas Un 75% Más rápido Vale Vamos a ver Vale Mucha magia Muchísima magia Sin duda Aunque baja Mucha fuerza Pero bueno Yo creo que este arma Nos lo dan simplemente Con todas las setas Si completamos el El número de golpes En este caso por ejemplo En la primera seta Que hemos vencido En el castillo de Vamos en el mundo inexistente Si logramos 99 golpes Pues creo que también Nos daba este arma En general Todas las setas La anterior por ejemplo Si logramos 99 golpes Algo Yo creo imposible Ya si eso No es posible Vamos Ni por mucho que se quiera Ni por mucho que Intentemos Pues Yo creo que es imposible Pero En tal caso Todas las setas Yo creo que no están Este tipo de arma Chicos Para Para Goofy Para O para Donald Ya depende del De la seta Pero bueno Como ya veis Esta ha sido Bastante Bastante Más sencilla Que la anterior Así que Bueno pues Una más Tenemos Vamos a por la siguiente La décima Un detalle Vamos a ver Si veis que esta seta os cuesta A pesar de que ha sido fácil Porque ya veis No ha costado mucho Pues intentar Poner en Sora Otro arma diferente Que no sea El arma artema Vale Dado que Bueno con este arma La carga PM Se recupera más rápido Pues Aquí lo ideal Sería mantener La carga PM Mucho tiempo Mucho más tiempo Vale Si la quitáis Pues es posible Que la carga PM Os dure más Si podáis golpear Más veces A la seta Con corto horizontal Vale Pero bueno En mi caso Ha habido suerte Como ya veis Hemos superado fácilmente El desafío Así que Bueno Bien pues Nuestro siguiente rumbo Es Port Royal Aquí se encuentra La siguiente seta Vale Tenemos que acceder A la isla de Muerta Acantilados Y ya pues Llegar al final Para encontrar A esta seta Chicos Vais a ver que es fácil También es sencillita Pero Aquí lo más importante Es bueno Digamos Mantener la vista En ella En la seta Vale Ahora veis como es esto Digamos Se va Al intentar iniciar El minijuego Pues la seta Se multiplica Vale Y hay que Digamos Encontrar A la original Para golpearla Aquí no hay que Bueno Golpearla un número de veces Ni nada por el estilo Vale Esta es como veis Vale Os recomiendo que Bueno esto lo hagáis Con la forma La forma valiente La primera Activar por supuesto Habilidad este De combo Como por ejemplo Bueno combo aéreo Más uno Y extra combo aéreo Y forma valiente Vamos a ver No creo que nos salga la primera Pero bueno Vamos allá A ver Venga Aceptamos el reto Vamos hacia atrás Para tener más campo de visión La del medio es Muy bien Pues venga A seguirla Vamos allá Esta es Perfecto Hay que derrotarla En menos de 45 segundos Venga Otra vez al medio Vale Lo tenemos Muy bien Facilita ¿Verdad? Con mantener la vista Y no perderla De ojo Pues Se puede vencer fácil Vale Evidentemente os recomiendo Que la forma valiente Pues tengáis Al máximo Porque esto va a facilitar Bastante las cosas Todos los golpes La quitarán más Y la seta pues durará menos Pero bueno Tampoco es mucho que Para decir Joder Digamos como cuesta esta seta ¿No? Como la anterior Como la que estaba en La torre En Villa Crepúsculo Que esa si ha sido Caótica Vamos Pero bueno Muy bien Una seta más Vamos a por las siguientes Las últimas La número 11 Lo que nos ha ofrecido Esta seta por cierto Que es Escudo señorial O algo eso O seta señorial Me parece Ya tenemos una A ver O no A ver Ah no Vale Pero será igual Una mierda de arma Escudo de notable fuerza Resta un 20% Al daño recibido A ver Para nuestro querido amigo Goofy Habilidad Coraza más Exclusiva Ojo al dato Exclusiva Esta habilidad Vale Tiene bastante fuerza ¿No? Es un arma Yo creo que es la primera Que nos dejan Bastante útil ¿No? 7 puntos en fuerza Y habilidad Coraza más No está mal Vale Bueno ¿Qué os parece Antes de buscar La siguiente seta Vamos a A Moguri Para entregarle Todos los materiales Que hemos ido recogiendo ¿No? Que son un montón Tío Aunque no sé Si se va a poder fabricar algo Supongo que no Porque ya está Bueno Prácticamente todo Todo fabricado Pero Bueno Vamos a intentarlo A ver Vale Vale pues esta vez Vamos a entrar En el castillo de Disney Tenemos que entrar en En el río eterno Chicos Y se accede Desde aquí Al salón De la piedra angular Justamente Ya sabéis Donde además Estaba esperando Consciencia latente O lo que es igual La armadura de terra Que ya vimos Cuando hicimos el Vamos El capítulo anterior Justamente Que coño Hicimos ese capítulo ¿No? Donde ya se mostraba Como Este tipo Pues Este dios Aparecía en el juego Ahí veis Este agujero tan grande Que parece que nos va a comer Joder Parece que aquí Entramos y el mundo se acaba Tío Hostia Bueno Pues Dejamos eso de lado Vamos a entrar por la puerta Esta Chicos Vamos a Aquí estamos Al Moguri ¿No? Al Moguri Y vamos a entrar Al mundo de antaño Donde todo está En blanco y negro En el río eterno Tío Vale Aquí está nuestro Querido Moguri A ver Te veo Te veo raro Mogurito Vamos a fabricar ¿Qué me das? No serás tan amable De ofrecerme algo ¿Verdad? Va a ser que no Una mierda Tío No nos das Ni las gracias Bueno Ah vale A ver Parece que se puede crear Otra vez este Accesorio Plena flor Y me gustaría Crearlo en su versión Más Más alta ¿No? Que sería el objeto Que está abajo Pero no se puede Porque Ah porque hace falta Un cristal sereno El más difícil Sin duda De sacar Este cristal Bueno No pasa nada Ya lo sacaremos Chicos Supongo Vamos Bueno Pues Vamos allá Vamos a buscar A la seta esta Alongo maléfico Este Que estaba Estaba justamente Por aquí cerca Vamos a ver ¿En embarcadero o no? Por aquí creo Sí Vale Esta es Bien cerquita Esta ¿Verdad? Muy bien Tamaño Bueno Mediano Casi como es hora ¿No? Bueno Vale A ver Ataca hasta que el contador Llega a cero Vale Vamos a ver Vamos a probar Esta vez Con la forma Sabia Chicos Como ya hemos hecho Un par de dezas Con algunas setas Pero Bueno Va a venir muy bien Ahora que activéis La habilidad Como negativo Está puesta ¿Verdad? Sí Vale Y activéis Todas las habilidades Letal más que podáis Tenemos dos No sé si A ver Tenemos otra Para equipar con La forma sabia Creo A ver Ah no Vale No hay Disponibilidad De equipar armas Con esa forma Vale No me acordaba Bueno Da igual A ver Forma sabia Están activas Estas dos Junto con combo negativo Vale Pues venga Allá vamos Chicos A ver Lo primero Una Recarga de fusión Por aquí Vale Dice uno Dice dos Perfecto Bueno Pero venga Forma sabia Al ataque Vamos allá A ver Vale Hay que golpearla 100 veces En menos de 20 segundos Ojo al dato Porque esto es Lo que se requiere En esta misión Para completar el desafío No sé yo Si se va a poder hacer Hostia Vale 1896 Conseguido A la primera Por cuatro décimas Tío Hostia Muy justito Igual llegáis muy justito Chicos Quizás tengáis que Bueno Intentarlo Un par de veces Porque Madre mía Muy justo hemos llegado Pero bueno A la primera ha salido Perfecto Que gusto Verdad Cuando todo sale La primera Muy bien Río eterno Si aquí veis Salgo en menos de 19 segundos Completado Bueno Vale Quizás esto Si tenéis ya La espada Fenrir Que la recibís Si ganáis a Sephiroth Cosa que aún Como ya sabéis No está esto En la serie Lo haremos seguramente En el capítulo siguiente Vale Pero Si tenéis este arma Equiparla en Sora Chicos Equiparla en Sora Porque esto Bueno No está acceso A otra habilidad Como negativo Que se acumula Con la que está puesta ahora Vale Así pues La forma sabia Pues se ataca más rápido Con dos habilidades iguales Chicos Vale Ya seguramente Pues inclusive Lo haréis en menos de 18 segundos Pero bueno Muy bien Ha valido la pena Perfecto Pues vamos a por la última seta Chicos La última La número 12 Y vosotros diréis ¿Por qué la última? Si son 13 Pues porque la número 13 Ni pincha ni corta Para que me entendáis Vale Es Digamos La número 13 Es cuando ya nos dan el premio Por completar todas las Las demás Vale La número 13 Pues eso No No hace nada No hay que cumplir Ningún tipo de desafío Ni nada Chicos Ahora lo veréis Por supuesto Pero En fin Vamos a buscar A la última La última Estaba La número 12 Estaba en En Villa Crepúsculo También Pero bueno Podríamos Sinceramente Haberla hecho Justamente Con las setas Que estaban allí En Villa Crepúsculo Que fueron dos Pero bueno Como estaba yendo por orden Desde la número 1 Hasta la número 13 Pues Da igual Tampoco pasa nada Yo bueno Por mi parte Prefiero hacerlo así En orden Antes que ir Bueno Pues Yendo Digamos En forma salteada Primero la seta Número 2 Por ejemplo Luego la 5 A mi eso no me gusta Sinceramente Prefiero ir Pues haciendo todo En orden Tal y como estamos haciendo Pero bueno A ver Vale A ver Estaba A las afueras De la mansión El lugar más cerca Aquí Venga Vale Aparecemos aquí Perfecto Pues A salir de la mansión Vamos a ver Por aquí Y bien Aquí la tenemos Esperando Como agua de mayo Muy bien A ver Que nos dice Pulsa triángulo Lo típico Vale Nueves cuartel A los enemigos Vale Nueves cuartel A los enemigos Vaya Descripción Más Más gráfica Tío Y más Joder Bueno Pues Que os parece Si probamos Igual que antes Con la forma sabia Tal y como está Como negativo Letal más Y en su lugar Vamos a poner La habilidad carga de locura Aunque está activa en Sora Pero activarla Por si acaso Porque va a venir Estupendamente bien Está activa así Vale Muy bien Pues venga Entramos en carga PM Antes de Lo que es interactuar Con la seta ¿No? Y listo Forma sabia A ver No espérate Espérate tío Espera Espera Corta 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 No vale Corta No vale A ver Me he anticipado ahí Hostia puta Perdonad A ver Vale Vale A ver ahora Venga Forma sabia En la carga Vale Vale Mantener todo el rato El botón R1 Impulsáis muy seguido Para que el blanco Pues A ver Sin PM A ver A ver Ahora Hay que llegar a 40 Chicos 40 puntos Venga Podemos Otra vez Sin PM Venga Vamos Venga Nos quedan 10 Vamos 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 Venga 5 Vamos Ahora Vamos Que me quedo sin tiempo A cojones Vale 40 41 Vale Vale Ya está Ya está Perfecto Completado Muy bien Que os ha parecido Difícil Fácil Dificultad Media Bueno Ha sido fácil Verdad Sin duda Nada que Digamos Tampoco se pueda complicar Bueno Pues Ahora vamos a lo importante Del capítulo El premio Por Deshaciar a todas estas Putas setas Del demonio A todos estos Hongos maléficos Vamos a ir Bueno Tenemos que ir a A Bergel Radiante Donde estaba la seta Número 9 Ahí Pues Bueno Aparecerán todas las demás Que hemos vencido En el desafío Y nos dan algo Chicos Que será Que será Lo que nos dan Que será Que No sé Una arma nueva Pues posiblemente Y algo más Señores Algo más nos dan Así que Vamos a A mirarlo A ver Venga Espérate Vamos a asegurarnos Primero No vayamos a hacer Gilipollas Pensando que esto Está completo Y no Y no esté completo A ver Creo que sí Vamos a ver Sí Número 12 Sí Vale Termina con 40 puntos O más Perfecto Chicos Muy bien Pues sí Venga A por el premio Gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está un poco más allá? Pues sí, ahí es. Nos dan la bienvenida, las 12 setas estas, o las 13. Aquí están. Toma, todas en fila. ¡Yupi! Muy bien. A ver. Pista arriba. Hola, seta amable. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me das? A ver. ¿Listos? ¡Ya! Vale. Y bien. ¿Dónde están? Esto. Último arma de Sora. Chicos, fijaos el aspecto. Es, bueno, es bastante... Bastante peculiar, ¿no? Es... Bueno, un detalle... Sí, el arma está fabricada mediante todas las setas que hemos vencido. Hay 13. En el mango se pueden ver 3. En la empuñadura se puede ver otra más. Lo que es el filo del arma entera, pues... Como veis, también está en estas setas, ¿no? Aún a unas increíbles cualidades físicas y mágicas, pero impide que recibas experiencia. Bueno. Y no está en esto más. ¿Qué será? Marca de la serenidad. Y un trofeo. Ojo al dato. Micólogo experto. Muy bien. Pues, ¿qué será esto? ¿Qué pertenece a esto, no? Esta prueba de la serenidad, pues... Ahora a Sora le va a salir de la nada. Aunque no sé si lo veis. Pero si acercamos a la cámara... Vemos que... Anda, una corona, tío. Pues sí, esta corona es este objeto, chicos. La marca de la serenidad, ¿vale? Se supone que es la primera que hemos obtenido de todas, que es la corona de bronce. Luego está la corona de plata. Y la corona de oro, ¿vale? Pero la primera que se puede sacar, como veis, es esta, chicos. Bueno, podéis sacar... Por ejemplo, también las que se consiguen al vencer a todas las copias de la organización 13. Pero, en fin, creo que esa corona sería la de plata. En vez de la de bronce. Pero bueno, la primera que se consigue es esta, chicos. Mola, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿qué os ha parecido el capítulo, chicos? Ha estado bien, ¿verdad? Es una de las cosas que no se hace precisamente en un día. Porque se tarda bastante en hacer esto de... Sobre todo la seta número 8. Vais a ver que esa seta, pues... Os vais a acordar de mí. Porque esa seta es dificilísima, la verdad, de completar. Pero bueno. Ojalá tengáis suerte. Ojalá tengáis suerte y lo completaréis antes que yo, chicos. En menos de día y medio, ¿eh? Que ha sido lo que yo he tardado. Bueno. Pues... No me enrollo más, chicos. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Nos haya... Servido para saber cómo se consigue el trofeo. La primera corona. Y demás. Vale, así que un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.